¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho, Jairo? ¿Qué has dicho? ¿Cómo, cómo? No, no, dí, dí. Pero Jairo, que no pasa nada. ¿Qué ha sido? Ah, Jasta Juegos Motores. Ah, Jasta Juegos Motores. Sí, sí. Jasta Juegos Motores y luego Jasta UGR. Sí, exacto. Juegos Motores. Sí. Vale, vale. De todas formas, hay más Jasta en los vídeos de YouTube que sale esto entero. Ya lo veréis. Bueno. Bien. Sí, sí. Vamos a ver. El juego es el siguiente. Os aconsejo, como por ejemplo a Ada, que si lleváis a Nora os va a sobrar, porque igual que a vosotros. El juego es el siguiente. El juego es el siguiente. Vamos a ver. Los equipos no están definidos. No se sabe qué equipo es el que va a ganar, ni incluso en qué equipo estáis vosotros, excepto los dos o tres primeros de cada grupo. ¿Por qué? Porque los dos o tres primeros de cada grupo sí saben en qué grupo están. ¿Por qué razón? Porque lo que vamos a hacer es intentar, nos ponemos, nos damos de la mano, al rostro, y eso, camina. No pasa nada. Aquí entendemos todo, ¿eh? Bien. Eh. Eh. Fuera. Fuera, fuera. ¡Fuera! Eh. Ahí. No puedes poner así. Póngelo con la mano. Todos os dais la mano. ¿Qué hay que conseguir todo? En ver qué hago el que cobre. A ver quién llega más... ¿A la tailla? ¿Eh? No, no. ¿Cómo va a pasar? Hay que pasar por el lado. Si no pasáis por el lado, si no pasáis por el lado, no os haría saber que el lado, ¿vale? Entonces, a ver quién no podéis sacaros las manos, no podéis caeros, si se sueltan de las manos, o caéis al suelo o algo, se quita del suelo, ¿vale? Y entonces, a ellos, a los que están andando, se ponen nerviosos, y, bueno, ¿vale? Como va a pasar en el grupo anterior. Entonces, el aro, 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 ¿Cómo lo ponemos la silla? Bien. Bien, perfecto. A ver cuánto tiempo tardamos, y si lo hacemos bien. Hay que pasarlo por dentro. Lo tenemos que pasar por los brazos, por las piernas, nuestro cuerpo entero. ¿Preparados? ¡Ya! ¡Venga! ¡Let's go! Todo el mundo cabe. No creo que nadie sea capaz de llenar un aro de eso. Venga, a ver quién corre más, venga. Venga, a ver quién corre más. ¡Venga! Venga, más rápido vos. Pero que cada vez que pase uno, decir el nombre, que es lo interesante. y así las aves. Bien, 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 bien. Paramos. Vamos a hacer las preguntas. Uno. Uno. Cuatro. Cinco. Seis. Nueve. Doce. 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 Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cuatro. Bien. 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 Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver. Si de vuelta va exactamente igual. ¿De acuerdo? Pues venga. Ahora, vosotros, si llega al final, cuando llegue al final, vamos a ver a qué número ha llegado por él. ¿De acuerdo? ¿Preparados? ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, madre! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Paramos, paramos! ¡Paradí, paradí! ¡Graciniano, tú no cuantas! Vale, entonces vamos a ver. Desde aquí, cortamos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Un empate que no está nada. Vale. El batiente es mala, no fuera. Suéltalo. Vale. Realmente, el objetivo es la verdad. Es mala. Es mala. No. Este tema es el siguiente. Vosotros, realmente, lo que quería era oír vuestro nombre con el Javier y eso no se ha oído bien. Y la idea sería ser... ¿Valido? Muy bien. Eh... Entonces, que yo me ocurre que lo único que va a saber bien vuestro nombre y que me quede yo, pues lo mejor que os ordené sin bajar el barco. Quiero que nos ordenemos por orden alfabético y dejamos por la A y la Z. ¡Avenido! 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 ¡Avenido!